Chicos, quiero deciros que hoy me han dado el resultado de mi última revisión de lunares, del último lunar que me quitaron, y estoy libre, estoy libre, me quitaron un tumorcillo, pero ya está, no me queda nada, no me queda nada en el cuerpo, venga, un año más viva. Estoy programando mi mochila para el aislamiento de esta semana y tengo un montón de libros porque yo qué sé, al menos ya que me voy a encerrar durante 48 horas, cuidarme del cerebro y de la cara. No es lo que parece, ¿eh? Os lo juro, os lo juro que no, que no, que no es lo que parece, no, no, solo van a ser 48 horas, durante 48 horas voy a estar aislada y todo lo podréis ver todo en las redes sociales de Calle 3G, te lo dejo todo aquí. Chicos, sé que para vosotros no ha pasado nada, en absoluto, pero para mí ha pasado una eternidad, han sido muchísimas horas, dos días, encerrada ahí dentro y acabamos de salir de prisión y ahora ya tenemos nuestros móviles, me voy lo hechaba tanto de menos. Acabo de llegar a mi casa, a mi sofá, a mi wifi, a mi olor a caca de gato, y ahora puedo estar tumbada sin hacer nada. Que es exactamente lo que estaba haciendo en prisión, pero con wifi. Por cierto, tenéis en el perfil de Calle 13 un montón de clips que nos han ido grabando de cómo ha sido nuestro aislamiento porque venían de vez en cuando a entrevistarnos y era el único momento en el que teníamos ninguna interacción con nadie, así que ir a verlo y... Estamos ahora visitando las habitaciones en las que estuve durante dos días, que ahora se ha convertido en un circo. ¡Sí, sí, tía! Look at crema, otra vez, Paco. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero llevo comiendo crema como ocho años. ¡Bien! ¿Qué eran ellos? ¿Qué han empezado ellos? Han empezado los de atrás. Sí, siempre soy yo la culpable de todo, siempre nosotras, siempre nosotras. Y no te vas a... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Y esa es la guapa. Retrato de la gomanaca en la salda de la gomanaca. Se me pega, voy a darle Buenas noches, ¿qué pasa, que estás ya enfadado? ¿Qué pasa, que estamos mal o qué? Niño, va, ¿qué te pasa? Pero si está aquí todos petallitos A lo mejor es que... ¡Hostia puta! ¡Ole, vale! ¡Escúchame! ¡Comprétenos! Vale, vale, pues qué Pues venga, vamos a hacerlo así, mira La primera vez Muy bien, esto Yo creo que esto, ni preparándolo Como ni pagando gente para que Bueno Entonces ¡Ay, mira! ¡No te metes! ¡No te metes! Gracias, tío Voy a sacar una canción de tu puta madre ¿Quieres que me lo cante? ¿Gracias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mirad qué bonito, mirad qué bonito. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?